Amigos, los saluda Liz Mark Jr. y el nieto de Liz Mark para invitarlos este martes 25 de diciembre en punto de las 6.45 de la tarde a la arena Azteca Budokan donde habrá una magna fusión de lucha libre que no se pueden perder donde será mi debut recuerden, martes 25 de diciembre 6.45 de la tarde ahí los esperamos